Sabíais que os pueden sancionar con hasta 200 euros si lleváis, bueno, en el asiento de atrás del coche la compra, lo dice el Reglamento General de Circulación. Sí, 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 que todos los objetos que llevemos detrás, en la parte trasera, tienen que estar bien asegurados para no poner en peligro la conducción. Es una de las muchas multas que la gran mayoría, bueno, pues no conocemos, pero no es la única, es que hay muchas más. Sergio Bejero, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Anne, fíjate que hoy somos capaces de hacer un directo y de conducir a la vez, y es porque ya venimos con la lección aprendida, porque sabías tú que hay muchas infracciones que cometemos y que no somos conscientes de ellas, como por ejemplo poner la música a más de 87 decibelios, y podemos llegar hasta los 3.000 euros, en definitiva, que si yo te hago ahora mismo esto, hoy te va a salir la broma, dime, Anne. ¿Y dejarte los parabrisas puestos? Dime, dime. Con la lluvia que está cayendo ahora mismo tengo que decirte que esto no es multa, pero ¿tú considerarías que si yo te hago esto sería multa? A ver, yo te gustaría a ti por bailar así, pero multa así como tal, tampoco... Bueno, pues luego nos lo cuentas, ¿no? Te veo buena música. Pues fíjate que te recordaba al comienzo del programa los 87 decibelios de música, que si los pasas te puedes enfrentar a multas de hasta 3.000 euros. Y yo por eso me he echado un buen copiloto, Mario Arrachaldeón. Arrachaldeón, verdín. Desde el RAC Vasco Navarro nos vas a informar porque hay muchas multas que quizás podemos estar cometiendo y que no somos conscientes. Por ejemplo, la ropa tiene que ser adecuada. ¿Hay ropa inadecuada que nos puede dar un disgusto, no? Sí, ropa inadecuada y sobre todo no es el tipo de vestimenta, la estética, es la cuestión de que nos impide hacer movimientos naturales y libres a la hora de manejar el volante o acceder al pedal, como fuese en la sandal, en la chancleta. Dale, en la chancleta, que al final eso nos está haciendo que hasta 300 euros ni más ni menos. Eso es, pero es muy importante recalcar que no es la vestimenta en sí, que es que nos impide hacer una correcta conducción y que nos puede impedir hacer ciertos movimientos o incluso la visibilidad. Oye, otra de las cosas ahora, por ejemplo, hacer ráfagas con el tema de las luces, por ejemplo, estas que te estoy haciendo aquí ahora mismo o también el tema del claxon para llamar. Eso es, tiene una sanción en principio de 80 euros si se considera que es inadecuada, pero puede ser atenuante, puede ser concebida como una sanción mayor si se considera que es una conducción temeraria o si puede ser algo que produzca un incidente a otras terceras personas. Ane, lo que voy a hacer ahora no es mi coche, me voy a arriesgar a que funcione. Mira, este coche, por ejemplo, si los limpia parabrisas no tuviesen agua, ¿nos enfrentaríamos también a otra multa? Sí, porque en ese caso lo que estaríamos impidiendo es limpiar correctamente el cristal, que es por la zona que vamos a ver. Lo mismo con la suciedad del vehículo, ojo, si esa suciedad del vehículo está tapando elementos tan importantes como la luz o la matrícula, también serían sancionables. Oye, el cartel de Seven, el mítico cartel que hemos puesto todos alguna vez cuando nos hemos querido deshacer de un coche, ¿hasta 200 euros? Sí, de hecho no está prohibido vender un coche, ni mucho menos ni anunciarlo, para ello hay plataformas específicas. ¿Por qué se prohíbe esto? Porque puede despistar al resto de usuarios. Si le llama la atención a ese vehículo que está en venta, es ese momento en el que está dejando de ver la vía ese otro usuario. ¿Qué te parece, Ane? ¿Son algunas de estas? Fijo que tú tienes alguna más que quieres preguntar. Pues por ejemplo, fumar, yo no fumo, pero esta gente que va todo el día en el coche fumando como un carretero, ¿esto está permitido? Sí, ¿no? ¿Pero tiene algún tipo de sanción o...? Sí, está permitido. El hecho de fumar como acción está permitido. Ahora bien, si los agentes cuando nos vean fumando, cuando vean fumando a ese conductor, consideran que los movimientos que está haciendo a la hora de sujetar el cigarro, de encenderlo, está impidiendo el correcto uso de la conducción, el correcto uso de las manos, como sujetar el volante, sí puede ser susceptible de ser sancionado. Y lo que sí que es sancionado, y además de una forma rigurosa, podemos perder hasta seis puntos del carnet, es tirar la colilla por la ventanilla. Puede producir incendios, como ya sabemos, pero también puede producir siniestros, por ejemplo, puede caer a un motorista, a un ciclista o a otro vehículo, y con un desencadenante, pues terrible, ¿no? Como puede ser un siniestro o un accidente de tráfico. Oye, Ane, ¿tú eres de las que te muerdes las uñas? No. Los pellejos igual un poco. Ah, mira, ella no se muerde las uñas, ¿por qué? Mira. Bueno, es un acto muy habitual por nervios, es muy frecuente, y suele ser, además, inconsciente muchas veces, ¿no? El usuario no se da cuenta, la persona, pero sí que es verdad que es una acción más en la que dejamos de sujetar el volante de forma correcta, e incluso podemos desviar la mirada. Por lo tanto, un despiste es susceptible de ser sancionado. No una norma en sí, el reglamento impide que te muerdas las uñas, pero desencadena una acción inadecuada y una distracción. Oye, para ir acabando, a mí me apetece estas horas de la tarde, Mario, nos vamos a coger un cafecito, cada uno de nosotros, que ya casi nos lo hemos acabado. ¿Qué pasaría si lo tomamos cuando estamos conduciendo? Pues bueno, en este caso, además de que se puede derramar, y al derramarse por la temperatura, distraernos, y hacer un volantazo, lo que sea, una vez más, estamos liberando la mano del volante, de la palanca de cambios, y con ello puede desencadenar una situación de peligro. Situaciones de peligro sancionables. Pues, Anne, te voy a decir una cosa, nos vamos a quedar que estamos aparcados, nos quedamos cafecito en mano, disfrutando de la tarde. Yo sigo aquí aprendiendo. Si tienes alguna duda, tú me whatsapeas, que yo se las pregunto todas a Mario, ¿te parece? Pues gracias, Sergio Ovejero, por toda esta información.